¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me vas a ver cómo estás? No... No me digas No... Bueno, entonces... A ver, espera... Espera un poquito Escuchame lo que yo quería decirte A ver... Sonia... Mirá, yo te explico una cosa Tú tranquila, dentro de todo lo posible ¿Sí? Yo ahora estoy yendo a la casa de una amiga ¿Sí? ¿Te acordás que yo te comenté Que tengo una amiga activista Que es abogada Y sabe cómo manejar todas estas situaciones? Bueno... Vos sabés que vos, cuando vayas Y te presentes en la audiencia Puedes estar más fuerte Vos tenés todo preparado ahí El bolso Los niños contigo también ¿Sí? Contigo, don Luis ¿Sí? Dale, dale Bueno, yo te voy a cortar ahora Porque ya llegué Y me está esperando ella, ¿sí? Dale, dale Bueno, un beso Cuídate mucho, ¿sí? Por favor, cuídate mucho Dale, gracias Besote, besote Chau, chau